Muy buenos días, bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Alberto Franco los saluda. Muy buenos días, Alberto. Un gusto. El legislador, ¿en qué se basa el cronograma de trabajo para procesar la solicitud de juicio político contra la ministra María Paula Romo? La totalidad de los cargos que hay en contra de ella. Bueno, el cronograma fue realizado conforme a lo que estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en función de que, de una vez conocidos los elementos o el expediente del juicio político, tenemos cinco días para abocar conocimiento del mismo, luego quince días para procesar las pruebas de descargo, cargo y descargo. En esos quince días tenemos la posibilidad de escuchar a los interpelantes, al interpelado, solicitar pruebas, solicitar pruebas de, si los casos ameritan, solicitar pruebas que sustancien todos los elementos probatorios, y luego de ello, cinco días para elaborar el informe, cinco días más para elaborar el informe, y si amerita la situación, también tendríamos la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco días para elaborar el informe adicionalmente. Luego de eso, tiene, una vez conocido, se remite al presidente de la Asamblea Nacional, una vez conocido el informe por parte del presidente, él tiene cuarenta y ocho horas para convocar al Pleno de la Asamblea Nacional, en un punto específico del orden del día, él aboca el conocimiento del juicio político, si es que la comisión recomendase el juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional. Al caso contrario, se podría pensar en la posibilidad de archivarlo. Legislador, el tema del juicio político a la ministra de Gobierno viene de parte de un legislador que tenía que ver con CREO, del cual tengo entendido que forma parte todavía de la agrupación, sin haberse salido, si no solamente, del grupo de trabajo legislativo. ¿Esto aquí forma parte de alguna estrategia de campaña de la agrupación de CREO, de tratar de llevar a juicio político a ministros para poder resaltar la labor que hace el partido CREO? No, no, en absoluto, en absoluto. De hecho, esta agenda política de Roberto Gómez es de él, es propia de él. No tiene ninguna relación con nuestra agenda política, no tiene ninguna relación con nuestro trabajo legislativo como movimiento CREO. CREO, como usted bien lo ha dicho, fue parte del movimiento CREO. No hay una desvinculación formal todavía por parte del movimiento. Tengo entendido que se está trabajando en aquello para separarlo de una manera legal del movimiento CREO, de una manera formal, por así llamarlo, del movimiento CREO. Pero todavía, hasta que eso no se procese, hay que ser claros en nuestro pronunciamiento de afirmaciones. No es una agenda que corresponda o obedezca al pensamiento del movimiento. ¿Usted ha analizado los cargos en contra de la ministra de Gobierno? Sí, ayer, precisamente ayer estuvimos analizando los fundamentos y los cargos, las pruebas que se han presentado, los anuncios de pruebas que se presentaron. En ese sentido, hay cuatro elementos. El primer elemento es por usar bombas lacrimógenas. El segundo elemento se trata sobre la violación o el uso de la fuerza que se hizo en los centros de acogida, en los centros de paz, en las manifestaciones de octubre del año pasado. También está el no haber activado este protocolo, este comité para defender a los periodistas, para cuidar, proteger a los periodistas. Después de la crisis que se presentó en la frontera norte, se activó este comité, se activó este comité y obviamente este comité debe haberse convocado y activado los protocolos indispensables, necesarios para proteger a los periodistas. Ustedes recordarán y es de conocimiento público que hubo algunos periodistas agredidos en las manifestaciones de octubre y obviamente este comité debería haber activado los protocolos para proteger el trabajo de los periodistas en estas manifestaciones. Y también está como último elemento el uso excesivo de la fuerza. En las diferentes intervenciones que se presentaron ayer en la comisión, dieron cuenta de que en algunos episodios se usó excesivamente la fuerza. Esos son los elementos básicos de los cuales se está trabajando y por los cuales se está procesando el juicio político a la ministra de Gobierno y tendremos que en el transcurso de estos días reunir toda la información, todas las pruebas de descargo y descargo, como yo lo dije anteriormente, y si en el caso amerita, para poder tener todos los elementos de comisión y obviamente ser coherentes en el informe y más que todo justos. Asambleísta, es fundamental pues dentro del proceso del conocimiento de esta información y de estas pruebas que se presentan, determinar primero qué hechos podrían considerarse posibles de sanción. Es como en el caso de cuando se encuentra un ladrón, determinar de que el hecho por el que se va a juzgar esa persona es por tomar indebidamente un bien ajeno. En este caso debemos determinar si el uso de bombas lacrimógenas constituye un delito, si el uso de la fuerza para repeler una manifestación es indebida conforme a la ley. Todas estas cuestiones. Pero yo pienso que el problema que se debe analizar fundamentalmente con ustedes es la actuación política de la ministra. Políticamente, la ministra, ¿qué cuestiones indebidas ha realizado? Exactamente lo que usted acaba de decir es el elemento o el aspecto medular que se debe analizar para juzgarle políticamente a la señora ministra, específicamente ese elemento. Entonces, es indispensable tener todos los elementos de convicción para atar la responsabilidad política a los elementos que se están denunciando. El uso de violencia en los centros de acogido, el tema este de no haber activado a tiempo los protocolos de seguridad para los periodistas, el otro elemento sobre el uso excesivo de la fuerza, las bombas lacrimógenas caducadas, exactamente. Entonces, debemos ser coherentes y demostrarles exactamente, demostrar exactamente qué relación tiene, qué relación política tiene estos hechos con el incumplimiento de funciones. Si es que los tiene, los demostraremos de una manera fehaciente, de una manera pragmática en el informe. Si es que hay, si es que existe esa relación, tendremos que demostrarla. Tendremos que demostrarla y, obviamente, estamos en este trabajo para demostrar aquello. Para demostrar aquello y en ese sentido lo procesaremos en el informe correspondiente. Asambleísta, es fundamental en beneficio de lo que se llaman los tiempos procesales y dado que tenemos a duras penas ocho o diez meses más de gobierno por delante, ¿qué opción hay de incluir dentro del mismo juicio político el tema de los hospitales? Es difícil. Es un tema bastante complejo lo que se está solicitando. De hecho, ayer se aprobó una moción para que se incluya este expediente a través del cual se procesó al exasambleísta Mendoza dentro del proceso de juicio político. Pero, ¿qué sucede? Y ahí hay que ser enfáticos y muy claros. ¿Qué sucede? Que en el anuncio de prueba relacionado con los elementos que se ha abordado hasta aquí, que se ha descrito hasta aquí, no incluye, no incluye este expediente, o no incluye el famoso y sonado y escandaloso tema de reparto de hospitales. No lo incluye. Entonces, el Consejo de la Función Legislativa, cuando califica el expediente de juicio político, hace dos, lo califica en dos aspectos y observa dos aspectos. Primero, que las firmas sean legales, obedezcan a los firmantes y estén legales y en debida forma. Y segundo, califica o sustancia el anuncio de prueba o los elementos probatorios. Esos dos aspectos califica el CAL y luego remite a la comisión correspondiente. Dentro del anuncio de prueba, lo que conoció el CAL y lo que procesó el CAL fueron los cuatro aspectos ya descritos hasta el momento. El tema del reparto de hospitales no fue parte de este proceso de juicio político al momento de calificar el CAL. Entonces, si bien es cierto, los interpelantes están tratando de incluir este expediente a través del cual se procesó a la exasambleista Mendoza, se aprobó una moción para que baje o para que incluirle, para tratar de incluirle dentro del juicio político de la señora ministra Romón. En su debido momento, el señor presidente de la Asamblea Nacional contestará lo pertinente, lo que debe contestar. Ahora, también tengo entendido que el señor interpelante Gómez está recogiendo firmas para un nuevo proceso de juicio político, en donde habla específicamente del reparto de hospitales. También tengo entendido eso, que están trabajando en eso en este momento. Que es lo lógico, que es lo racional, porque si nos apegamos estrictamente a lo que dice la ley y la normativa correspondiente, estaríamos incumpliendo al momento de incluir un tema donde en el anuncio de prueba no fue mencionado. Entonces, eso inclusive atentaría con el debido proceso, atentaría con el normal desenvolvimiento del proceso de juicio político. Y por ello, creo que lo correcto es hacer lo que se está haciendo en este momento, recogiendo nuevas firmas para un nuevo proceso de juicio político. Gracias, señor presidente. Y el debido proceso, por consiguiente, ¿no? Muchas gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros y tengan un lindo día. Con todo el gusto atenderemos a sus inquietudes. Un abrazo fraterno a todas las personas que nos escuchen y nos ven a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy gentil. Volvemos inmediatamente luego a los siguientes mensajes. Gracias. 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 Gracias.